Hola chicos, una vez más bienvenidos a mi canal. Bueno, para el día de hoy estaremos enfocados en brazos y en el abdomen. Es una rutina en alta intensidad como la mayoría de mis rutinas. Estaremos trabajando con nuestro propio peso. 4 ejercicios, 30 segundos para cada ejercicio. Descansaremos 15 segundos entre los ejercicios y haremos un total de 3 series, ok? Ustedes en sus casas no necesitan nada más, solamente un pequeñito espacio, su energía y por supuesto su motivación. Recuerden combinar estos ejercicios con una buena alimentación y van a ver los resultados. Así que sin más, comenzamos. Ok chicos, comenzamos entonces con nuestro primer ejercicio de nuestra primera serie. Recuerden que son ejercicios en alta intensidad. Ok, vamos a hacer una flexión, vamos al centro, vamos a dar una patadita al lado, volvemos la flexión, patadita al lado y así hasta completar los 30 segundos. Fac類 en alta intensidad. Ok, vamos a parcer acá la paga de la cabeza. Ok, vamos al sponsor con el canal. Ok, vamos a empezar con el pulDIcho. Opa! Venga, vamos al frente, llevamos el tronco, principiantes, ven aquí, ok, no necesitan elevar el tronco, el caliente, y todo vino a su ritmo, ok, si son personas que están iniciando en el fitness, vayan a su ritmo, hasta que consiguen la boleta, ok, vamos con el tercer ejercicio, ok, vamos a dar dos flexiones, yo me voy a apoyar en las rodillas, doble, ok, vamos a estirar el tronco, tocamos, les pica con la mano contraria, y, 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 y Vamos a hacer una segunda. Vamos por la sección. Vamos a hacer las lecciones. Centro. Añita. Centro. Añita. Uh. Añita. Ok, vengan. ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.